Hola a todos, Alex, hola, estamos en este pequeño juego, en teoría no lo vamos a pasar en este simple episodio Es un juego gratuito que está en Steam, no es que sea free to play, es un juego gratis, que no es lo mismo Se llama The Static Speaks My Name, la estática dice mi nombre, no sé, es un poco raro Vale, nos movemos con las teclas típicas, el ratón para mirar, la E para interactuar y el botón derecho para hacer zoom Dicen que es bastante perturbador El nombre Jacob Erzholz, era 31 años Método asfixia porque se ha colgado, ¿en serio? Se ahorcó básicamente, ¿no? Hoy será un mejor día No sé yo, ¿eh? No tiene cara de que sea un mejor día Las 3 y 22 de la mañana Objetivo 1, usa el baño Vale Tenemos gambitas Que tienen 4 polígonos Mis bebés O... Todavía no, me dice Otra vez el mismo cuadro What? Ah, vale Me ha dado una embolia cerebral ahora mismo Estupendo Maravilloso He cogido las llaves Hostia, está un poco obsesionado con el cuadrito, ¿no? Un poco obsesionado con el cuadrito Lo mismo, ¿no? Blanco y negro Infrarrojos Pone En variedades de colores diferentes Pone La séptima hoja está muriendo Posibilidad bíblica A lo mejor tiene una referencia de la Biblia ¿En serio? La octava Pone es una extensión del séptimo día El día del Señor Y como que nos... Nos da una pista del infinito What the fuck Fucked up Las Bahamas El lugar probable de la pintura, ¿no? Las Bahamas ¿Pero dónde? Las Bahamas son súper grandes Quiere encontrar esto, ¿no? Esto es que tiene una habitación Tiene una puerta escondida A la habitación segura Tengo las llaves ya Me pone, ¿no? Dice Tener una... Un cerrojo Y que pueda usar la llave de mi casa Por ejemplo Madre mía Vaya tío más colgado, ¿no? Vale, está un poco obsesionado Con el cuadro este Tiene un PC aquí, en serio Y otro dibujito De las putas palmeras Dice Mamá, supongo que Debo escribirte Una nota Lo primero de todo No quiero echarte la culpa Esto fue antes de suicidarte No quiero echarte la culpa Y con papá Desaparecido, ¿no? Papá se fue Siento dejarte a ti también Por favor No te molestes conmigo Vaya mal rollo, ¿no? La boca de esta gente Por Dios Dice El password es el cumpleaños Más la dirección Pone ahí Y más mierdas de estas Está obsesionado El pavo este, ¿eh? Vale, no tenemos nada La policía tiene pistas De la desaparición De un pintor local ¿Eres tú? ¿El pintor? ¿O no? Vale Supongo que esto será Para más adelante Vamos al baño Si es que lo encontramos Un poco de mal rollo Si da, ¿eh? Me ha dicho que use el baño Ah, el baño Será esta puerta de aquí Vale, nos hemos adelantado Un poco ¿Eres un hombre o una mujer? Porque te has sentado Para mear Es una mujer entonces, ¿no? Pero en teoría El nombre era De un hombre Pero se ha sentado Para mear Es un poco raro Objetivo 2 Comer la comida, ¿no? Tomar el desayuno Pues venga Puto mal rollo Pues no tenemos nada Oh ¿En serio? Dice, está vacío Supongo que va a ser De nuevo Va a tener que comer De nuevo Los de estos De la pecera Gambas ¿No? Shrimp es gamba ¿En serio? Compañero Estás regular De la cabeza Estupendo, ¿no? Puedo comer más Chatea online Con amigos Pero pone mis bebés Y se los está comiendo Estupendo Estupefantástico Estás regular De la puta cabeza Vale Eh, guapetón ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Tú qué tal? Estoy cachondo Cachonda Supongo No lo sé Apreta G Para decir Que estás avergonzado De que confiaran en ti Y apreta H Para decir Que puedes sentir Los átomos en tu cuerpo Despertando Vamos a decir Lo de los átomos Que es bastante Yo Da igual Me estoy tocando ¿Quieres verlo? Apreta G Para decir Que estás a punto De hacer algo horrible Apreta H Para admitir Que viste Tu propio reflejo Decapitado Con una pala Estupendo Vamos a darle a la G No lo sé Quizá Pero Estoy pensando Como de grande Es tu polla Supongo ¿No? Me estaba poniendo Tope de Húmeda Envíame tu info Si quieres Verme Correrme Perfecto Lo típico Limpia el microondas ¿Son tus amigos? Ponía Chatea con amigos Pero no son tus amigos Cero de tres Además Pone cero de tres Y co-workers ¿No? O sea Gente con la que trabajas Cero de cero Y parece que Le quieres decir algo Pero no se lo dices ¿No? Como que no confías en nadie A lo mejor Necesito papel Decide que hacer con el hombre ¡Oh! Decide que hacer con el hombre Tienes un hombre atrapado En una Encerrada Debe estar en la habitación Esa cerrada ¿Tienes un hombre encerrado En una En una caja Tío? ¿En serio? A ver Eh No es esta puerta Entonces Vale Por aquí no puede ser Tampoco ¿Me he dejado alguna puerta? Estás Como una Puta Cabra ¡Oh! Lo tienes preparado ¿Eh? Para matarte Lista de la compra Pone comida Bombillas Me las he olvidado Tres veces Por favor Recuérdalo Necesito más pintura También pone ahí Room cero Habitación cero Pone las luces De las habitaciones Pero yo que sé Me debo estar dejando algo ¿Verdad? Aunque no parece Que haya mucho más No me deja abrir esta Decide que hacer con el hombre Que tienes atrapado ¿Sabes? Flipas Me extraña que no tengas a nadie Aquí Uy perdón Perdón por glitchear Que no tengas a nadie Ningún cuadro Ni nada de eso Bien No lo había hecho todavía No sé El botón de acción Es la E Así que Debería ir Pero bueno Hemos cogido las llaves Por eso pensaba Que funcionaría Bastante incómodo En general Decide que hacer O sea Decide que hacer Con el hombre de la caja Tío O sea Como tienes A lo mejor Puede ser el pintor Que lo tienes Encerrado Y comes mirando esto también O sea Estás ultra mega obsesionado No un poco Mucho Electrocuta al hombre Oh ¿En serio? No tenemos más opciones Hay que hacerlo para avanzar Objetivo final Vuelve a tu habitación Y deja tu Y descansa ¿No? Y deja tu cuerpo descansar Electrocuta al hombre Y está aquí dentro Te puedes suicidar Si quieres Fucked up O sea Tenemos a un señor Obsesionado Con el cuadro este Oh Ahora tenemos dos No tenemos más Podemos ver el Como de varios Nembutal Overdose O sea Este es 73 años Y se murió de una sobredosis Y ya está O sea Es un juego En el que puede ver El último día Supongo De las personas Que se han Que se han suicidado Y en este caso Hemos visto a un hombre Obsesionado Escribe la nota Para hablar con su madre Diciendo que el padre Les abandonó Por ejemplo Bueno Dice Gown O sea A lo mejor se murió el padre No lo sé Solo Había raptado a un hombre Y lo matas Antes de suicidarte O sea Que barbaridad Desde luego No es un juego Para todo el mundo Obviamente Y no es Un juego que digas Wow Me he divertido un montón Pero este tipo De juegos experimentales Y tal Se ha cerrado solo el juego Por cierto Este tipo de juegos experimentales Son interesantes Es gratuito Está en Steam Podéis jugarlo Si queréis Aunque ya habéis visto El juego Básicamente Pero lo había escuchado Hace tiempo Y quería probarlo Para ver Que es de lo que De lo que iba Y ha sido Desde luego Perturbador Por no sé Te dice lo que tienes que hacer Y aún así Solo por cómo está la casa La de esta vacía Se come las gambas Por ejemplo Unas cosas No sé tío Un poco de enfermedad mental Ahí Subyacente Nada más Ha sido algo Intenso Hasta el siguiente vídeo